Bueno, pues, después de cinco minutos de cortesía, buenas tardes. Y en primer lugar yo quiero agradecer a FAES y a la dirección del partido el honor que supone estar aquí compartiendo esta mesa con el profesor Juan José Rubio Guerrero. Comentábamos que la hora no es la mejor, ya se sabe que la hora más complicada siempre de todos los seminarios de FAES es esta, después de comer el viernes, ¿no? Pero yo estoy convencido que un tema tan interesante, pues al final, equilibraremos un poco esa tendencia que haya quedarse dormidos y que resultará de provecho esta sesión. Juan José Rubio Guerrero, yo no voy a leer su currículum, lo tenéis en las carpetas, lo único que reseñar que es catedrático de Hacienda Pública de la Facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha y sobre todo que ha participado en cuestiones de financiación autonómica, ha estado en esas comisiones, estudios, aparte también de ser especialista en impuestos, ¿no? Yo creo que si hay algo que podríamos destacar de los seminarios de FAES, por lo menos de todos, pero me refiero al de Aragón, es que fundamentalmente siempre hemos buscado, o han buscado, mejor dicho, cuestiones que al final han estado en el candelero en poco tiempo, ¿no? Y la financiación autonómica, yo creo que todos somos conscientes de que es una de esas cuestiones, que esté en el programa incluida, obedece fundamentalmente a mi juicio por tres cosas. Hoy veíamos, fundamentalmente todo el mundo habla de gasto público vinculado a las comunidades autónomas, servicios ya no esenciales sino irrenunciables como son la sanidad y la educación, y eso se vincula, lógicamente, a la financiación autonómica. También es verdad que ha habido una crisis y que las comunidades autónomas, yo creo que casi todas, pocas han escapado, han incumplido los déficits, fundamentalmente por esa presión ciudadana de que hay que seguir prestando servicios, y por una tercera cuestión, porque están en los programas electorales de todos los partidos políticos que han comparecido en estas elecciones, aunque bien es cierto que nadie en su programa, y cuando digo nadie es nadie, aclara cómo quiere resolver el problema, porque qué duda cabe que esto, lógicamente, genera tensiones, yo estoy convencido que el profesor Juan José Rubio lo explicará perfectamente, ¿no? La financiación autonómica es algo inherente al sistema que vivimos, cada uno podemos tener nuestra opinión, a mí me da la sensación que es un sistema que ha estado permanentemente en reformas, con cierta inestabilidad, pero que bueno, ha ido resolviendo los problemas en España, no todos porque al final yo creo que subyace debajo de todo esto, y sobre todo lo hemos visto en los últimos tiempos, el enfrentamiento entre comunidades autónomas, yo si tuviera que resumir brevemente esa cuestión, diría que hasta el año 2009, bueno, el sistema funcionó, el sistema que aprobó el gobierno del Partido Popular, el sistema de financiación no era malo, tenía sus ventajas, también alguna crítica, se hacía fundamentalmente la que era inamovible, sobre todo la vinculación del número de personas con los servicios que se prestaban, pero yo creo que donde se rompe hay un punto de inflexión es en el 2009, fundamentalmente porque ese sistema lo que quiere es contentar a Cataluña, es un poco el concluir la labor del estatuto, aprobación del estatuto de Cataluña. ¿Qué tenemos hoy? Hoy a mí me da sensación de que si uno contempla España el sistema es desigual, ha producido ciudadanos en cada comunidad autónoma, fundamentalmente que en función de la financiación que percibe su comunidad, pues lógicamente tiene mejores o peores servicios. Yo leyendo un poco, claro, cuando uno ve la media por habitante es de 2.049 euros, cuando se compara con Navarra, con régimen foral de 3.600 o País Vasco de 4.600, pues a uno realmente empieza a preguntarse cosas, ¿no? O cuando se compara la financiación ajustada, pues se ven comunidades autónomas como Cantabria que percibe un 30% más que la media. En definitiva, yo creo que lo que procede es cambiar el sistema, el modelo, de esto es de los que nos va a hablar. Yo solamente tengo una incógnita que estoy convencido que aquí se resolverá, si va a haber más recursos o no más recursos en las comunidades autónomas y de dónde se van a sacar. Porque claro, oyendo esta mañana a los ponentes que hemos tenido cuando se decía que hacía falta ajustar el gasto y todas las comunidades autónomas esperar más recursos económicos, creo que ahí es donde reside la dificultad. Así que, ya sin más dilación, cedo la palabra al profesor Juan José Arrullo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me van a permitir utilizar el atril porque tengo materiales aquí que me gustaría ir manejando a medida que vamos haciendo la presentación. En primer lugar, agradecer al Partido Popular de Aragón y a FAES su invitación para estar esta tarde aquí con todos ustedes, después de la excursión de esta mañana y la OPI para comida. Realmente hablar de financiación autonómica, como decía el presentador, es un poco arduo, pero vamos a intentar hacerlo de la forma más liviana posible y sobre todo vamos a intentar debatir. Lo que se trata en estos seminarios no es tanto que uno les aburra con cifras, con ideas, sino que haya un intercambio útil de ideas que nos permitan aprender tanto ustedes como yo. El objetivo de la presentación es explicar un poco de dónde venimos, qué hemos hecho bien, porque tampoco se trata de autoflagenarnos constantemente, pero también de analizar las carencias del modelo actual que nos van a obligar sí o sí a revisarlo, tengamos el gobierno que tengamos. Realmente hay carencias importantes del modelo de financiación autonómica del 2009. Yo creo que ya se han puesto de manifiesto por parte del presentador en el sentido de que fue un modelo que se creó ad hoc para resolver un problema puntual de una comunidad autónoma y para ello es necesario, en primer lugar, explicar que es un modelo poco transparente, que es un modelo complejo, que es un modelo en el cual se pusieron esperanzas de incorporar una serie de ejes básicos del modelo, pero que realmente ha sido, permítame la expresión un tanto coloquial, un fiasco. Entonces voy a tratar de explicar un poco el funcionamiento del modelo, unas consideraciones técnicas respecto a la complejidad y la falta de transparencia como problema estructural, para luego hacer referencia a otras carencias subyacentes en el modelo que me parecen importantes desde el punto de vista de la situación, porque hay algunos elementos que podrán invocar determinado tipo de comunidades autónomas y que serán perjudiciales, entre comillas, para otras comunidades autónomas y viceversa, porque no hay que perder de vista que aquí hay estrategias y coaliciones que no son coaliciones de partido, coaliciones ideológicas, sino que son coaliciones de intereses. Van a actuar en el futuro de negociación del modelo de financiación autonómica las regiones en función de los intereses financieros con independencia del color político que tengan. Y eso es muy importante, destacarlo de cara al posicionamiento que se pueda tener. Haré referencia también, muy rápidamente, a cuestiones horizontales que afectan a todo el sistema de descentralización territorial, como es, por ejemplo, el coste de prestación de servicios por comunidades autónomas como un elemento de cálculo de las necesidades de gasto y, por lo tanto, como fundamento del sistema de financiación autonómica, porque hemos estado funcionando hasta ahora con una proxy de esas necesidades de gasto, que es la población ajustada. Yo creo que es el momento de plantearnos, como ha ocurrido a nivel internacional en otros sistemas como el australiano, de plantearnos un coste estándar en la prestación de los servicios modulizado para cada una de las políticas de gasto y, a partir de ahí, establecer unos elementos de integración de las características especiales de cada una de las comunidades autónomas para irnos aproximando realmente a lo que es un coste efectivo de prestación de servicios en el ámbito del territorio nacional. Muy importante también las reglas para delimitar la territorialización de la inversión pública, porque aquí hay un debate abierto muy importante y que sesga lo que es la financiación del modelo. ¿Qué pasa y cómo compatibilizamos la inversión pública de los presupuestos del Estado con la inversión pública que se realiza por parte de la correspondiente comunidad autónoma? ¿La inversión pública tiene que estar en función del peso poblacional y de las características estructurales de la comunidad? ¿O la inversión pública de los presupuestos lo que tiene que hacer es reducir las diferencias territoriales desde el punto de vista de la generación de infraestructuras y, por lo tanto, de reducción de las diferencias territoriales? Haré algunas propuestas de reforma del modelo de financiación actual y, si me permiten, al final haré algunas consideraciones coyunturales de índole fundamentalmente política, estamos en un foro político, sobre la necesidad y oportunidad de reformar el modelo de financiación autonómica con un objetivo, tirarles de la lengua para ver si el debate final es un debate activo y constructivo y todos podemos sacar conclusiones interesantes. Comienzo. Fundamentalmente, la primera cuestión que debemos plantearnos es de dónde venimos. El modelo de financiación de las comunidades autónomas en España y me voy a referir fundamentalmente a las de régimen común, si quieren luego hablamos un poco de las diferencias entre régimen común y régimen foral. Yo me voy a referir en esta presentación a las que a nosotros nos importa en este momento, que son las de régimen común. Y el modelo de financiación ha evolucionado, como bien decías, considerablemente desde sus inicios en la década de los ocho, en los ochenta. Yo diría que hay tres elementos fundamentales. Primero, se ha pasado de un sistema basado fundamentalmente en transferencias condicionadas a un sistema con mayor peso de los recursos procedentes de los ingresos tributarios. En ese sentido, vamos en el buen camino. Segundo lugar, se ha ido ampliando la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los distintos tributos cedidos, lo que ha supuesto algunos avances, avances importantes, en los temas de autonomía tributaria, de suficiencia financiera y de corresponsabilidad fiscal. Pero, por otra parte, las sucesivas reformas del modelo han permitido también desarrollar mecanismos de nivelación, estableciendo unos criterios más acordes con los principios que, a nivel teórico, maneja lo que llamamos la teoría del federalismo fiscal y, fundamentalmente, de la experiencia internacional de aquellos países más avanzados en esto de la descentralización fiscal. Así que yo sacaría una primera conclusión, y es que, desde una perspectiva histórica, cada revisión del modelo de financiación autonómica ha significado, con algunos matices siempre, una mejora en relación al modelo anterior, hasta llegar al año 2009. En el año 2009 entran en funcionamiento elementos políticos, entre comillas, derivados del ajuste a las consideraciones financieras de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que han agravado los problemas estructurales del modelo y, sobre todo, con un elemento fundamental, sin realmente satisfacer las expectativas financieras de los proponentes y, principalmente, de Cataluña. ¿Quién sabe si esta tendencia centrífuga que se está viviendo en Cataluña es consecuencia también de esta situación forzada por parte de ellos que no ha sabido resolver adecuadamente el modelo? En cualquier caso, sí es cierto que el modelo presentaba, originalmente, una serie de carencias porque es un modelo complejo, es un modelo poco transparente y tiene dificultades para combinar en la resolución problemas de eficiencia y equidad. La última revisión del modelo y los resultados aportados por todos los estudios que posteriormente se han hecho apuntan a que estos problemas estructurales persisten y se han agravado como consecuencia de esta última revisión que, además, se han acrecentado con la crisis económica. El modelo se articula en el año 2009 pero comienza a aplicarse en el 2011. La crisis económica se estructura en una situación en la cual hay recursos financieros suficientes pero empieza a aplicarse en una situación de crisis económica. Por lo tanto, la crisis económica, el derrumbe de los ingresos impositivos de todas las administraciones ha sido un elemento fundamental también en la crisis del modelo de financiación. Pero no olvidemos otro elemento trascendental y es la reforma constitucional sobre estabilidad presupuestaria aprobada en el año 2011 que ha reforzado el compromiso de España en términos de consolidación fiscal y que tiene importantes implicaciones respecto a las comunidades autónomas y su financiación y que cinco años después no han sido incorporadas realmente al modelo. Por lo tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la vertebración del sistema en su conjunto. ¿Carencias del modelo? Pues las carencias son básicamente las que tienen en la transparencia. La primera de ellas es la falta de transparencia y exceso de complejidad. Me voy a detener en ella porque me va a permitir a partir de esta carencia hablar de la estructura del modelo y por qué se produce ese error. Hay un insuficiente grado de autonomía y corresponsabilidad fiscal. Creemos que se puede avanzar más en ese ámbito de la corresponsabilidad fiscal cediendo mayores cuotas de autonomía no solamente en lo que es la articulación normativa de los impuestos sino en la propia gestión. Un tercer elemento del cual se quejan gran parte de las comunidades autónomas es la falta de garantía del principio de ordinalidad al que luego me referiré. Un cuarto elemento que hay que analizar también es qué grado de redistribución del sistema queremos para no penalizar elementos de eficiencia económica, de crecimiento potencial y por lo tanto de efecto locomotor que van a generar fundamentalmente aquellas comunidades más potentes económicamente y por lo tanto más ricas. Y por último un elemento que preocupa a los gestores de las haciendas autonómicas que es los riesgos de insuficiencia financiera y la previsibilidad de la financiación. Hay un problema gravísimo que se ha planteado como, se ha puesto de manifiesto como consecuencia del fondo de liquidez autonómica y los fondos de proveedores que es la gestión de tesorería de las comunidades autónomas. Y el hecho del decalaje en dos años que ha hecho que en determinadas circunstancias las comunidades autónomas no hayan tenido capacidad de moverse desde el punto de vista de la gestión de la tesorería. Por lo tanto vamos por partes. En primer lugar me voy a detener en el primero de ellos que es la falta de transparencia y exceso de complejidad del sistema a partir del cual lo que voy a tratar es un poco de explicar la estructura del sistema de financiación y cuál es la conclusión que se deriva de su aplicación. Bien, la última reforma aprobada el 15 de julio del 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera afecta, como ya he dicho aspectos fundamentales de la financiación autonómica. Entre ellos cabe hablar de la ampliación de la cesión tributaria a las comunidades autónomas. Recuerden que la participación del IRPF aumenta del 33 al 50%, que la participación del IVA aumenta también del 35 al 50% y la participación de los impuestos especiales de fabricación aumenta del 40 al 58%. También, y esto es muy importante, se produce una aportación de recursos adicionales por parte del Estado para hacer convencer, entre comillas, a las comunidades autónomas de que hay que aceptar el modelo. Y hay una inyección, si mal no recuerdo, de 11.400 millones de euros que van a hacer, que van a permitir que el estatus quo financiero se pueda mantener, pero que al mismo tiempo van a provocar situaciones de desajuste en lo que es la financiación estructural del sistema. Y por último, un diseño complejo de transferencias. Todos estos cambios se estructuran a partir de cuatro ejes básicos. El primero de ellos es el refuerzo de prestaciones del Estado de Bienestar en el marco de estabilidad presupuestaria. Segundo, el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de competencias autonómicas. Cuestión que se incumple simplemente a los dos días de haberse aprobado el sistema. En tercer lugar, el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. En este caso, si se ha producido con limitaciones ese aumento de la corresponsabilidad fiscal. Y el cuarto, el cuarto eje estratégico de la modificación del modelo era la mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de gasto. Fiasco absoluto. Ese cuarto eje ha creverado de forma dramática desde el punto de vista de lo que es la articulación del modelo. Bien, para cumplir todos estos objetivos se diseñó, como he dicho, un sistema de transferencias de nivelación bastante complejo, articulado en cuatro fondos que tienen resumidos en esa transparencia. En primer lugar, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que tiene como objetivo, y hablo en presente porque sigue en aplicación, garantizar que todas las comunidades autónomas pueden ofrecer un nivel similar en la prestación de servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. Supone el 80% de los recursos totales del sistema y se financia por una aportación del 75% de los ingresos tributarios de carácter normativo de las comunidades autónomas y un 5% de los recursos adicionales procedentes de la Administración del Estado y puestos encima de la mesa en el momento que se aprueba el sistema. En segundo lugar, el Fondo de Suficiencia Global la bolita verde el Fondo de Suficiencia Global pretende fundamentalmente contribuir a la financiación de todas las competencias transferidas y asegurar a cada comunidad autónoma el mantenimiento del status quo es decir, que ninguna de ellas pierda recursos respecto a los que recibía mediante el sistema anterior de manera que la financiación a percibir del Fondo de Suficiencia Global más el 25% de los ingresos tributarios que las comunidades autónomas retienen tras la aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales supone aproximadamente lo tienen ahí en la transparencia el 16,5% de los recursos totales del sistema. Fíjense ustedes, esos 16,5% de los recursos totales son los que van a generar una alteración global en todo el sistema. Una financiación mínima es la que distorsiona realmente el funcionamiento global de todo el sistema. Y por último hay dos fondillos que llamamos nosotros dos fondos de convergencia el Fondo de Competitividad cuyo resultado cuyo objetivo es reducir las diferencias de financiación per cápita entre comunidades autónomas esta es una petición estricta y con el único objetivo de beneficiar a Cataluña y el tercer y el segundo es el Fondo de Cooperación cuyos recursos se distribuyen entre las autonomías de menor renta per cápita y aquellas que tienen una dinámica poblacional especialmente negativa desde el punto de vista de dispersión demográfica etc. Se financian con recursos adicionales procedentes de la administración del Estado y suponen como ven el 3,5% de los recursos totales. Bien, este modelo introdujo un principio de equidad horizontal con un criterio de nivelación parcial limitado exclusivamente al 75% de los ingresos tributarios con el objetivo de garantizar la igualdad en la prestación de determinados servicios públicos fundamentales. Sin embargo, a pesar de la relevancia que se quiso otorgar a ese fondo a ese primer fondo y a la población ajustada como unidad de necesidad de reparto de recursos la cláusula de mantenimiento del status quo y el reparto con criterios políticos de los fondos adicionales que aportó el Estado en los dos primeros años de funcionamiento del sistema provocan un reparto final de recursos difícil de explicar en términos de equidad y además contribuyen a mantener unas diferencias entre comunidades autónomas que no se corresponden con sus necesidades reales de gasto de manera que en este cuadro que no sé si tienen las transparencias en su documentación pero en cualquier caso se les repartirá se pueden ver perfectamente en este cuadro lo que se hace es recoger cuál es la situación por cada uno de los componentes para cada uno de los fondos correspondientes bien lo van a tener y lo van a poder ver tranquilamente cuando se les reparta la documentación más importante son los cuadros siguientes el cuadro 2 y este gráfico aunque luego volveré sobre ellos el gráfico se me ha ido ese cuadro 2 lo que hace es sintetizar la dinámica de funcionamiento del sistema de financiación a partir del reparto de los distintos fondos que configuran el sistema en el último ejercicio que disponemos de información que es el 2003 2013 perdón 2014 lo tenemos ya disponible lo que pasa es que los datos los presentaron en el mes de julio y estamos ahora mismo un poco revisando toda la información porque el problema que tiene el Ministerio de Hacienda es que lo que hace es repartir los datos en pdf pasarlos a una hoja de cálculo y procesarlos lleva su tiempo con lo cual estamos ahora en esa dinámica de cálculo de todas estas variables como elemento de comparación en el cuadro se ha considerado se considera fundamentalmente la financiación por habitante ajustado y los resultados que hemos hecho los resultados los hemos tratado de homogenizar restando de la participación en el fondo de suficiencia global las cantidades que corresponden a la financiación de competencias singulares de las distintas comunidades autónomas bueno pues como ven ustedes en el cuadro las diferencias las diferencias entre competencia fiscal capacidad fiscal y el fondo de garantías de servicios públicos se reducen significativamente pero manteniendo una cierta ordinalidad en el en el mecanismo sin embargo si incorporamos el fondo de suficiencia global nos encontramos con que aquí repito en función de lo que es la incorporación del fondo de garantía de servicios públicos básicos más el 25% repito se mantiene cierto orden cierta ordinalidad pero si metemos el fondo de suficiencia global aquí empieza a haber movimientos expurios de tal manera que Madrid pasa de 140 a 102 Cataluña de 119 a 99 pero Cantabria pasa de 113 a 132 reposicionamientos reordenaciones que no tienen sentido y que son consecuencia de la inyección de recursos y el mantenimiento del status quo de tal manera que desde esa perspectiva nos encontramos con que el sistema no funciona adecuadamente en tanto en cuanto se rompe ese principio de ordinalidad analizado entonces un poco lo que es el esquema del modelo el siguiente problema que se plantea desde un punto de vista de lo que son problemas significativos del modelo de financiación miren aquí se puede ver aquí se puede ver perfectamente los problemas que se derivan desde un punto de vista gráfico los problemas que se derivan de la incorporación del fondo de suficiencia global y de los fondillos fíjense que normalmente partimos de lo que es el punto C que es la capacidad fiscal de la comunidad autónoma diferencias el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales lo que hace es igualar de alguna manera reducir ese diferencial reequilibrar los posicionamientos de las comunidades autónomas pero la incorporación de los elementos siguientes gráfico verde la incorporación del fondo de suficiencia global y los fondillos lo que hacen es que empieza a haber erraticidad en el comportamiento ordinal de las diferentes comunidades autónomas por lo tanto el sistema es un sistema que no tiene explicación desde el punto de vista de mantenimiento de una estructura coherente al respecto mayores o consideraciones adicionales que deberíamos tener en cuenta la insuficiente grado de autonomía y lo que voy a decir lo entienden ustedes perfectamente el actual modelo otorga autonomía en muchos aspectos vinculados al gasto capacidad de gestionar y realizar pagos en algunos casos incluso de legislar etcétera etcétera pero la autonomía en la vertiente de los ingresos es muchísimo más limitada de hecho las comunidades autónomas apenas llegan a financiar el 50% de sus gastos con fuentes tributarias sobre las cuales tienen capacidad normativa en el caso español las comunidades autónomas tienen en materia de ingresos escasa capacidad normativa una menor capacidad de gestión y una limitada capacidad de recaudación por lo tanto esto se traduce en un bajo control por parte de los ciudadanos y en poca presión para gastar de manera eficiente la falta de corresponsabilidad fiscal se ve agravada además por el hecho de que el sistema de financiación actual solamente permite que las comunidades autónomas se queden con el 25% de los recursos tributarios el 75% restante nutre ese fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales que se reparte conforme a las necesidades de gasto mediante a través de mediante la población ajustada el índice de población ajustada si tenemos en cuenta que el modelo incluye otros fondos además del de garantía el resultado final y ese es el dato las comunidades autónomas solo se financian con el 20% de sus ingresos tributarios mientras que el resto procede de transparencias es un modelo que depende excesivamente de las transferencias del sistema en su conjunto y la pregunta es obvia ¿qué consecuencias adversas tiene la reducida autonomía tributaria en el momento presente teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos y aquí viene al hilo de una de las consideraciones que hacía el presentador esta tarde para disminuir los niveles de déficit público las comunidades tan solo pueden actuar en este momento mayoritariamente a través del gasto de reducciones en el gasto pues tienen esa autonomía tributaria limitada una forma de evitar esa limitación esa forma de disminuir los niveles de déficit público es darles algo de más autonomía en cuanto la consideración del sistema tributario en su conjunto una cuestión también muy importante una consecuencia adversa de la reducida autonomía tributaria es el acceso muy limitado a los mercados financieros puesto que el nivel de solvencia se resiente de su baja capacidad fiscal la baja autonomía fiscal que proporciona el actual modelo de financiación en definitiva no incentiva la disciplina presupuestaria si la mayor parte de los ingresos de una comunidad autónoma provienen de las transferencias los gobiernos subcentrales tendrán incentivos para expandir sus gastos y ante la imposibilidad de hacer frente a dicho gastos pues pueden solicitar permítame la expresión un rescate por parte del gobierno central alegando insuficiencia de recursos proporcionados por el sistema de financiación es verdad que en España no han existido rescates explícitos del gobierno central a las comunidades autónomas pero sí implícitos en forma de transferencias adicionales de carácter discreccional tipo fondo de liquidez autonómica o tipo de fondo de proveedores y por último es muy importante también que en la medida en que la estructura fiscal se adecue mejor a la estructura productiva específica de la economía del territorio se puedan implementar mejor medidas de reactivación económica desde el punto de vista de las comunidades autónomas hay que dar instrumentos a las comunidades autónomas para que puedan hacer política fiscal en su territorio como instrumentos de reactivación económica diferencial del resto del estado con limitaciones pero tienen que tener sus instrumentos de actuación tercer problema la falta de garantía del principio de ordinalidad que acabamos de ver con el actual sistema de financiación autonómica no se cumple el principio de ordinalidad según el cual la actuación de los diversos mecanismos redistributivos o de nivelación no deberían alterar el orden de las distintas comunidades autónomas que en principio deberían ser el mismo tanto en términos de recursos tributarios antes de la nivelación como en términos de recursos totales del sistema desde esa perspectiva yo creo que es importante tener en cuenta es importante resaltar que el principio de ordinalidad solamente se refiere al reparto de los recursos tributarios recaudados en las distintas comunidades autónomas lo que estamos tratando es de nivelar los recursos disponibles para todas ellas por lo tanto no es un principio que afecte al orden de las comunidades autónomas en términos de renta por habitante antes y después de la actuación de mecanismos de redistribución de la renta es un estricto mecanismo financiero y por lo tanto tiene poco sentido que no se cumpla con alguna restricción el principio de ordinalidad de hecho el cumplimiento de la equidad horizontal ha sido históricamente uno de los objetivos peor resueltos del modelo de financiación autonómica hasta que con el acuerdo del 2009 y a través del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales se inicia una vía de solución las dos primeras elementos del modelo nos permitían recuerden la línea amarilla aproximar lo que es la diferencia financiera entre comunidades autónomas sin embargo el funcionamiento de los otros tres fondos que forman parte del modelo el de suficiencia global el de competitividad y el fondo de cooperación distorsiona la pauta mencionada y provoca resultados poco justificables tanto desde el punto de vista de la equidad como de la eficiencia de hecho tanto el fondo de suficiencia como el fondo de convergencia lo que han hecho ha sido incrementar la dispersión entre comunidades autónomas en términos de recursos tributarios totales eliminando en parte el efecto nivelador que los dos fondos primeros habían conseguido y esto es consecuencia de decisiones de orden político status quo e inyección de recursos con un criterio modulador para aceptación del modelo cuarto elemento grado de redistribución del sistema bien la cuestión de mantenimiento de la ordinalidad en el funcionamiento del sistema y el grado de dispersión de los recursos tributarios totales entre comunidades autónomas son básicamente aspectos de equidad horizontal pero también por parte de algunas comunidades autónomas se plantea en qué medida los niveles de redistribución y reasignación de los recursos que genera el sistema pueden tener efectos adversos sobre la eficiencia económica global si el nivel de redistribución que subyace en el modelo de financiación es excesivo y puede generar pérdidas de eficiencia que acaben penalizando el crecimiento económico del conjunto al afectar al crecimiento potencial tanto de los territorios más dinámicos como también de los propios beneficiarios de la redistribución permítame un ejemplo las comunidades que aporten en exceso pueden perder competitividad por el coste de oportunidad que supone transferir recursos a otros territorios que en vez de reinvertirlos en su territorio dado la productividad marginal que pueden tener en aquellas comunidades más ricas además esta pérdida de competitividad podría reducir las externalidades positivas hacia el resto de los territorios teniendo en cuenta que estas comunidades más ricas por así decirlo generan un efecto locomotor que afecta al crecimiento económico conjunto esta es una línea argumental que se está desarrollando por gran parte de los teóricos catalanes ustedes conocen a Javier Sala y Martín bueno pues él de alguna manera está condicionando está poniendo limitaciones a ese efecto redistributivo por el efecto de eficiencia económica que pueda generar sobre el sistema por lo tanto hay que tenerlo en cuenta hay que considerarlo y ver hasta qué punto debemos articular un sistema con niveles de redistribución excesivos y el último elemento que quería destacar es el riesgo de insuficiencia financiera y previsibilidad en la financiación el diseño del actual sistema de financiación basado en la cesión a las comunidades autónomas de toda esta parafernalia de fondos fondillos recursos ad hoc etcétera etcétera va a conllevar está conllevando a graves situaciones de insuficiencia financiera al mismo tiempo que plantea problemas de gestión de tesorería el modelo se articula con un decalaje de prácticamente dos años y en dos años hemos comprobado que hay cambios en el ciclo económico que hacen que los resultados financieros no se correspondan con lo que es el funcionamiento del ciclo económico por lo tanto los problemas de previsibilidad de los ingresos de las comunidades autónomas en estos últimos años se asocian en gran medida a comportamientos atípicos del ciclo económico que provocan caídas importantes en tributos fundamentales como puede ser el IVA o como puede ser el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y que condicionan repito una estructura financiera estable de las comunidades autónomas pero además es que el sistema actual en el que la gestión y recaudación de los principales impuestos está en manos del gobierno central puede dificultar de forma significativa un flujo de financiación previsible y estable para las comunidades autónomas el sistema actual que es un sistema de tesorería basado en anticipos mensuales que pueden diverger del resultado final del modelo lo que ha hecho es que muchas comunidades autónomas hayan tenido problemas de tesorería y esos problemas de tesorería han dado lugar a la aparición de estos fondos liquidez autonómica fondo de proveedores por la incapacidad de hacer frente a sus obligaciones de caja a corto plazo por lo tanto el modelo tiene que buscar mecanismos que solucionen este problema y existen soluciones o sea existen soluciones desde el punto de vista por ejemplo de considerar y aproximar los calendarios recaudatorios de los tributos a las necesidades financieras de las comunidades autónomas o mediante la transferencia de competencias sobre la gestión y recaudación de algunos impuestos cedidos les voy a dar un ejemplo una fórmula de acercar lo que es la generación de recursos a la tesorería de las comunidades autónomas podría ser perfectamente el ceder una parte una cesión inmediata del 25 el 50% de las retenciones por trabajo personal que puedan hacerse en el impuesto sobre la renta a las personas físicas y esto generaría un flujo de tesorería que posteriormente sería ajustable en función de la liquidación final del modelo pero mecanismos existen y hay que explorarlos de cara a evitar esos problemas importantes de tesorería problemas transversales rápidamente pongo primero la lealtad institucional aunque yo lo voy a situar el último segundo lugar criterio criterio para la valoración de costes en la prestación de servicios a cargo de las comunidades autónomas miren hemos estado funcionando con una repito y creo que lo he dicho antes con una proxy de lo que son las necesidades de gasto de las comunidades autónomas que es la población ajustada la población ajustada es una variable que de alguna manera da lugar a enfrentamientos y a juegos políticos en los cuales esos ajustes o modulaciones se establecen en función de las necesidades de cada comunidad autónoma hay que objetivar ese cálculo y la forma de objetivarlo es intentar definir índices de índices de valoración de los costes en la prestación de servicios a partir de los cuales teniendo una referencia un coste estándar a nivel nacional en cuanto a la prestación de la sanidad de la educación de los servicios sociales o de la dependencia podamos modulizar cada uno de los servicios y a partir de ahí incorporar variables diferenciales por comunidades autónomas con lo cual nos aproximaríamos mucho más y yo creo que de forma más eficiente a lo que sería una financiación justa para cada uno de los territorios no se ha hecho por las dificultades evidentemente tanto de orden técnico como de orden político para definir esa variable pero existen a nivel internacional referencias Australia lo ha aplicado en su modelo de descentralización financiera es una referencia o Canadá también lo ha aplicado en determinados elementos deberíamos hacer un esfuerzo y para eso estamos también los académicos de aproximar una variable que tenga en cuenta certeza respecto a lo que es los índices o los costes estándar de prestación de servicios públicos fundamentales en nuestro país segundo elemento las reglas para delimitar la territorialización de la inversión pública miren yo creo que los presupuestos generales del estado están para algo fundamental que es para reequilibrar el territorio y por lo tanto repartir las aportaciones las dotaciones presupuestarias reconocidas en los presupuestos generales del estado en función del peso estructural que tenga cada una de las comunidades autónomas en la economía o la sociedad española me parecen inequitativo por no decir otra palabra de acuerdo cada comunidad autónoma tiene que aplicar su política concreta de inversión pública y los fondos estatales están para redistribuir en este caso la riqueza y por lo tanto generar infraestructuras en aquellos territorios en los cuales necesitan desde el punto de vista del desarrollo económico una mayor potenciación por lo tanto tendrían que repartirse de forma inversa al grado de desarrollo económico de los territorios esto entra en conflicto con el estatuto de autonomía de Cataluña donde se establecía un reparto de la inversión pública estatal en función del peso específico que cada comunidad autónoma tuviese en la estructura económica nacional aquí hay un debate que hay que sustanciar y que realmente creo que bueno pues las fuerzas políticas tienen que tener un posicionamiento claro porque va a haber dos bandos perfectamente diferenciados y el último elemento o el penúltimo elemento es el riesgo y ventajas de la descentralización de la gestión tributaria a ver es importante que las comunidades autónomas tengan servicios de gestión tributaria de forma cada vez más sofisticada de forma cada vez más eficiente la ley la ley 23 barra 2007 habilitó para que las comunidades autónomas pudiesen crear sus agencias tributarias de acuerdo de manera que creo que ahora mismo hay cuatro que son Cataluña Baleares Andalucía y Cantabria que tienen sus agencias tributarias para gestionar sus tributos cedidos tributos propios y tributos cedidos avanzar más allá significa ser conscientes de las decisiones que estamos tomando explico y de nuevo me sirve Cataluña de ejemplo y perdón porque utilice el término de Cataluña pero es el elemento paradigmático en este tipo de discusiones me parece muy bien que haya una agencia tributaria catalana y me parece muy bien que actúe de forma consorciada entre la agencia tributaria estatal y la agencia tributaria catalana siempre que haya lealtad institucional aquí es fundamental el tema de lealtad institucional yo lo que no voy a hacer es cederles a ustedes censos de contribuyentes no voy a cederles formas de gestión de los tributos fundamentales para que el día de mañana cuando ustedes tengan el know-how correspondiente digan a partir de ahora gestiono yo mis propios tributos y ahí se quedan no sé si me explico bueno pues ese es el tema y el debate en el que estamos en este momento y permítanme un inciso adicional si hay dos elementos que pueden hacer ahora que está tan de moda que un territorio pueda declarar unilateralmente la independencia son los impuestos y la seguridad social si cedemos los impuestos a los territorios en función de las peticiones maximalistas que nos pueden hacer bajo el prisma de la ausencia de lealtad institucional nos estamos haciendo un flaco favor y desde luego la seguridad social es un elemento trascendental la gestión de las pensiones la caja única es un elemento clave en todo este tema y acabo con el tema de la lealtad institucional es cierto que la lealtad institucional es fundamental en las dos vertientes administración central perdón administraciones autonómicas administración central pero también desde la administración central hacia las administraciones autonómicas en muchos casos la administración central ha tomado un conjunto de decisiones cuya responsabilidad de gestión y de financiación ha transferido a las comunidades autónomas y eso es deslealtad institucional de tal manera que ya que estamos hablando también de modificaciones constitucionales no estaría además un reconocimiento en el cual se articulase desde el punto de vista del modelo financiero descentralizado el principio de lealtad institucional que consistiría este principio de lealtad institucional en que si usted adopta una decisión que afecta a los recursos financieros de otras administraciones públicas haya un mecanismo de compensación financiera correspondiente cosa que en este momento no ocurre y que en muchos casos no se ha dado por lo tanto un mecanismo habilitado e invocable constitucionalmente para poder hacer frente a esos elementos y ya voy acabando porque creo que me estoy alargando un poquito acabo respecto a conclusiones del modelo el sistema de financiación que nace en el año 1988 perdón 1980 y que cuya última modificación se produce en el año 2009 exige una revisión pero una revisión en profundidad creo que después de casi 40 años de funcionamiento debemos plantearnos el modelo de forma global el sistema de financiación nacido en la última reforma del 2009 es un sistema poco transparente si el ciudadano no lo puede comprender si el gestor en última instancia no lo puede entender tenemos un problema recuerdo que había un financiero me parece que era Buffett que decía que si una operación financiera usted no la comprenda no la compre porque tiene un problema pues yo le diría lo mismo si un sistema de financiación no lo entendemos es que tiene algo que ocultar es un sistema opaco y por lo tanto tiene algún problema en cuanto a su credibilidad bien es evidente que unas comunidades tienen una capacidad recaudatoria muy diferentes a otras el resultado del sistema es un reparto de recursos poco equitativo y que mantiene unas diferencias entre comunidades autónomas que no se explican por necesidades de gasto el sistema altera el principio de ordinalidad en el sentido de que después del reparto de las comunidades autónomas con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante con otras con menor capacidad en este caso cuando tengan disponibles las transparencias cuando vean los cuadros podrán comprobar que FAES tiene un papel que presentamos nosotros el año pasado en el cual estos cuadros están recogidos o sea que si pueden entrar en la página los pueden descargar en el cual se puede ver perfectamente que Aragón está en la media o sea en ese sentido la comunidad de Aragón no es una comunidad que esté especialmente beneficiada o perjudicada por el sistema a nivel de ordinalidad otra cosa es a nivel de recursos globales o a nivel de recursos nominales de lo cual podemos hablar luego los recursos globales de las comunidades autónomas se han demostrado que son insuficientes durante y después de la crisis para atender los gastos de los servicios transferidos no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal porque a la vez que se otorgan amplias capacidades normativas en algunos tributos a las comunidades autónomas el 75% de sus ingresos tributarios tienen que pasar a engrosar el fondo estatal por lo tanto nos vamos a enfrentar a una propuesta por parte de algunas comunidades autónomas que yo quiero que lleven ya en la cabeza y es que algunas comunidades autónomas fundamentalmente las más ricas en este sentido Madrid y Cataluña van a defender un incremento de la parte de los tributos que se quedan ese 25% incrementarlo al 35% al 40% y destinar menos fondos a ese fondo de garantía de servicios públicos fundamentales ¿de acuerdo? y que sea el Estado el que complemente ese diferencial inyectando liquidez al sistema pero claro el problema es que ahora mismo el país no tiene capacidad de inyectar liquidez en el sistema miren el próximo domingo La Razón saca un monográfico en las páginas de servicios en las páginas económicas sobre el modelo de financiación autonómica y nos hacían una pregunta la primera pregunta era ¿por qué no se ha modificado el modelo de financiación autonómica en estos años? lo comentamos en la comida con la presidenta porque no había dinero para que las comunidades autónomos acepten un modelo adicional tiene que haber una inyección de dinero tiene que haber dinero encima de la mesa porque si no es un juego de suma cero y en un juego de suma cero para una cantidad va a haber ganadores y perdedores y por lo tanto la aceptación del modelo va a ser criticada de forma significativa por lo tanto desde esa perspectiva hay que inyectar disponibilidades financieras adicionales al modelo para que el modelo subsista con lo cual ¿qué significa? que el gobierno que entre va a tener un problema porque va a tener unas presiones enormes por parte de las regiones para modificar el modelo de financiación autonómica con incapacidad de poner encima de la mesa dinero correspondiente en definitiva es importante tener en cuenta que el modelo de financiación autonómica va a ser determinante de nuestro futuro en los próximos años y que ese modelo exige una corrección integral y que esa corrección integral exige cierto consenso por parte de las fuerzas políticas uno tenía la esperanza de que en un determinado momento cuando se produjeron las primeras elecciones se podría haber articulado y lo hablo desde afuera un acuerdo un gobierno de coalición entre el Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista para enfocar problemas estructurales de este país entre los cuales estaría el modelo de financiación autonómica evidentemente bueno pues las esperanzas se han visto defraudadas y intentar modificar el modelo de financiación autonómica con un gobierno sin base sólida va a ser una labor prácticamente imposible y los problemas que tenemos son suficientemente graves como para intentar una solución integral integrada y de consenso en un modelo que nos permita seguir vertebrando este país y seguir dándole cierta unidad económica y política se me han quedado muchas cosas encima de la mesa que espero que en el debate podamos sustanciar y matizar muchísimas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido demasiado